¡One, two! ¡One, two! ¡One, two! ¡Eso! ¡Chileína! ¡Bascual! ¡Estamos bien! ¡Dance Week! ¡Vas a focar! ¡Aro se va! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Llamame, llámame, llámame, llámame. Llamame, llámame, llámame. Llamame, llámame, llámame, llámame. Coge el celular, para que me pueda llamar. Coge el celular, para que me llame, para que la gente no diga que yo soy malquería. Para que la gente no diga que yo soy malquería. Pero no soy malquería. Pero no soy malquería. Llamame, llámame, llámame, llámame. Llamame, llámame. Llamame, llámame, llámame, llámame. Llamame, llámame. ¡Suscríbete! 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 ¡Quiero amor!